¡Suscríbete al canal! 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 yo donde esté me voy y la canto es la de todavía me acuerdo de ti me encanta de súper vieja pero me encanta me encanta me encanta me encanta no me sueño ya mi camino pero me quiero no vuelvas al mío que te quiero no vuelvas al mío que te daño desde que sigo aquí el promedio no es maldito que no sabía que puedo decir canción que no me resisto a bailar esta canción es súper viejita también pero a veces todavía las la ponen y cuando la ponen yo soy la más feliz del mundo me gusta mucho el ritmo no sé es algo contagioso no 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 Última canción que escuché Yo escuché la de La vida es así De Evie Queen Ella es así como que de mis tiempos de secundaria Entonces no sé si ustedes la recuerden O conozcan esa canción Pero yo la ponía como que me sentía así como que Con permiso Esa es la dirección que aguda presión desde el mundo Como verón Con la tevida yo te traigo una noticia Y por eso es mi sonrisa y te la daré sin prisa Pero me confesales, es mío y tú lo sabes Pero aquí está el detalle, que en la cama no vale Por eso vine a felicitarte De lo que me libraste Y tengo que confesarte Ya me he tomado tu tiempo A alguien estoy viendo No te lleve el mal No la basura que yo tengo La vida es feliz Y es como de otra vez Y a ti feliz A quien me ha detalle Yo te lo negando Como el sufrimiento De verdad no me ha cansado Primera canción que escuché La verdad es que no me acuerdo Pero unas que me acuerdo Así que son viejitas Es la de Y ahora lloras por mí Y la de mis noches Me super encantaban Espero que les haya gustado Si les haya gustado este video Niñas la verdad es que yo No soy muy buena bailando Y eso pero pues ahí Le hacemos el intento Y pues coméntenme Cuál es su canción favorita Y así Cuál es la que las pone a bailar A mí como vieron Fue la de la vaina loca Y pues pónganme Si sí les gusta Y me digan Ay que oso Como esa canción Es la que te gusta Pero pues a mí me gusta Hermosas Y pues nos vemos Muy prontito En un próximo video Las quiero muchísimo Y les mando un beso A todas A todas A todas En sus cachetes Y en sus ojos Y en su nariz Bye Se me olvidaba decirles Hermosas Síganme en todas Mis redes sociales Estoy como Jasmine Morelos Y pues por ahí Les mando los saludos Ay de Instagram Y pues yo lo que más uso Es Instagram Entonces búsquenme Abajo les dejo mis enlaces Y pues por allá Nos vemos Bye